Estamos a las 14.21, transcurriendo esta tarde de Manija de Uti, tengo el placer, el honor, el privilegio de compartir un ratito una charla con uno de los columnistas más queridos, más festejados y mejor apodados de este bruto show llamado Martín La Corvina, Rage. Buenas tardes. Fede, querido, te saludo. Hola, nos damos la mano, ¿bien? Sí, el gusto es mío, ¿eh? Lo mismo digo de vos, si te tengo que presentar. Ok, gracias. Qué pudor, ¿no? Que nos aplaudan en la fiesta que sucedió. Hubo pudor. Aplausos genuinos, creo. Sí, hubo mucho asomarse medio buscando a alguien y recibir como una ovación inesperada en algún caso también. Pasó con Susie Q, pasó con Luca Mazalán, le cantaron el jingle a Luca Mazalán. Esas cosas que solamente tienen las personas que tienen instalado el virus de cartuchos en la cabeza que son los enfermos que vienen acá cada vez que hacen una fiesta y la agotan en cinco segundos. Por supuesto, no saben cuánto nos alegra, así que gracias por sus gestos de cariño. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, feliz de... Bueno, la gente pensaba que no podíamos convivir en un estudio, podemos. Derribamos el mito de que no somos la misma persona. No somos la misma persona. Acá estamos, 14 y 22 en vivo. Estamos en vivo. A ver, yo de fútbol poco y nada, muy de chico era más fan. Sí. De más chico, quiero decir. Sabrás que yo de música soy un desastre. Claro, bueno. Cosas en común y cosas... ¿Somos muy flacos los dos? Sí. Vos tenés un gran color, veraniego. Yo eso no lo voy a conseguir jamás en mi vida. Es verdad, estás más chocolate blanco. Sí, 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 eso iba a ocurrir. O puedo ponerme como el nivel del pastel, o sea, de la gráfica y después... Matizar con el fondo, decís. Exacto, pero no, nunca voy a agarrar color. ¿Qué más? ¿Vos sos papá? Yo soy papá, sí, a veces me estreso. Bien. Soy una persona ansiosa, no sé vos, Fede. Muy ansioso. Somos ansiosos los dos, eso es bueno. Espectacular. A veces se me ocurre una idea para algo, puede ser para el show radial y ponerle cuatro de la mañana, me levanto, la anoto. Bien. Como que no te duermo muy bien corrido. Y anotás en papel. Sí, soy la vieja usanza, acá voy a tener una libreta. A mí me cuesta más eso. Los chicos con Dami y Lucho se reían un poco de mí, seguirán riéndose de mí porque traigo esa libreta de almacén. Ah, sí. Y me apunto cositas, estampos, de lo que sea. Espectacular. En una buena letra, buena caligrafía más o menos. Sí, soy zurdo, considero que los zurdos tenemos buena letra. Ah, es cierto eso. Voy a ampliar. ¿Jugás bien al fútbol? Nunca diría eso de mí mismo, no soy de madera. No soy de madera, digamos. Desde muy chico juega al fútbol, me apasiona, me gusta mucho. ¿Vas con la última camiseta, el último botín? No, no. ¿Jugás bien al fútbol entonces? Voy con la remera que esté. ¿Vos jugaste en Atlas o no? Sí, casi un año estuve en Atlas en la D. Espectacular. Gran experiencia, gran experiencia. Me ha dejado todavía amigos, hablo con varios de los chicos. La mayoría ya no siguen Atlas, porque esto fue hace ya más o menos tres años. Ah, pero estaba el programa ya. Estaba el programa, claro, sí. Sí, sí, el programa tenía ya cerca de 11 años. Bueno, conmigo repuntó un montón, obviamente. Obvio. Esto después se edita, ¿no? No, estamos bien. O sea, la pasé bien. Fue una experiencia para alguien que le gusta loco el fútbol como soy yo, y como serán muchos de los que nos miran y escuchan. Estuvo espectacular. Lo más cercano a ser profesional del deporte. Sí. Porque compartís un vestuario, las penas, las tristezas, la ducha en la D, le aclaramos a la gente que no sabe, es fría y finita. Ah, ok. Porque por ahí piensa, no, Atlas como era un equipo de la D medio conocido, debía estar espectacular todo. Claro, no, no, las instalaciones... Sofitel Cardales, no. No, 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 listo. Estábamos lejos de Sofitel Cardales en distancia y en cosas. Sí, sí. Todo así como viene, digamos. Muy de potrero, muy de luchar. Todos mis compañeros de equipo tenían otros laburos y jugaban en la D. Claro, muchas historias de esas. ¿De qué jugabas en Atlas? Cancha de 11, obviamente. Sí, cancha de 11, a veces jugaba de doble 5. El enganche en la D mucho que no existe. Yo soy medio enganche. Claro. Pero está en extinción. Juega bien, vos juegas bien. No, no, jamás voy a decir eso. De doble 5, a veces volante abierto, lo que me ponga el técnico. Perfecto. Y también la pasaba mal. Yo volvía a mi casa o me iba derecho a metro y medio porque hacía radio en ese momento. Claro. Muchas de las peripecias de la D las contaba en la radio. Claro. Un poco era eso. Y a veces llegaba recaliente o tenía que en el auto sacarme un poco la calentura para llegar al aire y no parecer que estaba de verdad enojado. Claro. A veces carpaba para el show y la gente pensaba, qué bueno tincho que exagera este rol de que hoy se enojó. No, no. Hoy me enojé. Esas peripecias también eran anotadas en una libretita a las 4 de la mañana. Tú viste a las 4 de la mañana, me despierto pensando en... Alguna vez puedo haber anotado algo, alguna idea, pero tengo buena memoria, medio enfermiza. Ahí estamos de acuerdo, somos también gente con buena memoria. Datos pelotudos ni que hablar, recuerdo todos. No, olvídate, bueno. Tal vez importantes no, pero datos todos. Y me pasa eso, que a veces por ahí en alguna práctica de fútbol o no hice el pase como yo quería o no rendí como yo quería y estaba un día entero caliente. Quedabas atrapado de esa situación. Quedaba atrapado con mi enemigo mismo, yo era mi enemigo. Llegué a jugar Babi Fútbol, porque estamos haciendo un puntapié para un puntapié. Nos estamos conociendo tipo cupido. Exactamente, estamos con Martín Reich acá. Sí, con Fer Barri. Ya vamos. Llegué a jugar al Babi Fútbol, acá cerquita hay una sede como de Chacarita, una filión de Chacarita, Suniors. O sea, tengo una camiseta de Chacarita que dicen Vareiro y un 2. Bueno. Hasta ahí llegué. Bien, es bastante. Es bastante. Y jugaba, ¿sabés con quién? Que no llegó a esa instancia de camiseta, con Matías Knapp. Matías Knapp, sí, lo tengo. Sí, el coreógrafo. El coreógrafo de Jogomacho, ¿no? Claro. Bueno, bueno, ahora solamente sabés de qué. Dale. ¿Qué es eso, boludo? Matías Knapp, boludo. Matías, no. Por favor. O no lo viste yo mal, Lucho. Era 88, me acuerdo, yo soy 88. Tenía un hermano que creo que se llamaba Luciano, que era 89, y un hermano más chico que era 93. ¿Todos jugaban bien o no? Todos jugaban bien. Y tenían, me acuerdo, el hermano más chico tenía unos botines que lo tenía remendados con cinta y la rompía. Por eso el que va así todo... El famoso mal vestido. El mal vestido, mal vestiti, juega bien. Sí, para mí hay que tratar de no combinar todo lo del club. Pero aparte hoy está carísimo, ¿no? Digo, comprase todo lo del club. No tengo nada más puta idea cuánto salen. ¿Cuánto? La remera de selección, ¿cuánto sale? Te ayudo, si querés. Está una remera de la selección argentina hoy oficial. ¿Cinco? Está más o menos cinco, quinientos, seis lucas. Ah, mirá, la ve. Un short puede estar tres o dos ochocientos, o sea, y un par de medias más cerca de mil, supongo, pero... Y los botines también están en cuatro lucas, tres, cinco, según lo que quieras. Así que el set completo lo vamos haciendo cuentas de vestirte, de jugar a ser Messi por un rato en un potrero. No, no, no. Con los amigos. Se cae, se cae. Es una joda seria. Te propongo algo. Estamos con Martín Rech. Oye, acá estamos en Manija de Eud una vez más. ¿Cómo te fue a vos en tu semana? ¿Cómo lo sentiste? Yo la pasé genial. Bien. Tal vez salió para el orto, pero yo la pasé genial y todos acá sentí que la pasamos bien. Genial, ahí estamos de acuerdo también. Sí, y estamos, bueno, bancando la parada. Bancando la parada hasta el lunes 2 de marzo, ¿no? Sí. A las 10 de la mañana que vuelve últimos cartuchos. Nosotros seremos distintos columnistas del show. Eso es lo que dicen. Creemos. Creemos. Bueno, ojalá que ustedes voten por nosotros, acá vamos al teléfono. Claro, vamos al teléfono, hacemos así y la gente va votando. Tengo una historia para contarte que creo que te va a gustar y también... Viene con tiempo, Fede. Genial, bueno, buenísimo. Hay una canción... ¿Y ya que ya te tarda? Uh, bueno, el carpetazo no se hizo esperar. Llegué 2 y cuarto, está bien. Hasta las 7 y media tengo. ¿Qué dirías vos si escuchás? No vamos a escuchar la canción, pero hay un loco tocando la guitarra que se llama Alejandro Romero, que es el siguiente. Mirá, Dan. Está como interpretando una canción para aquel que no está viendo. ¿Qué se te viene como a la mente? ¿Qué decís? ¿Qué es una balada? ¿Qué es en inglés? ¿Qué es en español? ¿Qué es? No sé. Una canción de El Ali Expósito, una canción de Mambrú, una canción de Los Palmeras, una canción de... Sí, para mí en idioma nuestro es. Esto es en español. Perfecto. No me suena que él sea de Berlín, pero por ahí lo estoy pifiando yo. Por ahí pifiamos, claro. Lo hago más como que puede estar en Herli. Ok. Sí, puede estar en Herli. Bien. La barba está bien laburada. No me preguntaste eso igual, ¿no? Pero me encanta, ¿no? Pero la barba está bien laburada. Sí. Puede ser hasta el perfil, no sé si con esa remera, pero puede dar técnico el ascenso. Ah. El perfil de él, puede dar técnico el ascenso. Calentón, calentón mal. Sí, 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 sí. Sí. Que lo expulsan o lo advierten seguido. Bien. Como diciendo, dale, Raúl, volvé al corralito, volvé a tu sector. Perfecto, listo. Está sacado la radiografía de Alejandro Romero, que es la persona que está tocando la guitarra. Me gustaría volver a verlo con música en este caso. Ah, me gusta el juego. Esta es la canción. A ver. Una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. ¿Estás adentro o sí? Sí. Lucho, adentro, sí. Linda voz, ¿eh, Alejandro? Alejandro es el compositor y el autor de La Mano de Dios, que luego popularizó Rodrigo. Jodeme. Este señor es el verdadero. Es el verdadero. Sin ningún tipo de marketing, ni prensa, ni yo sabía quién era hasta recién. Claro. ¿Él se la da a Rodrigo? Claro, ahora lo va a contar él, porque pudimos hablar con Alejandro Romero, alguna ocasión, hace un tiempito, y lo vamos a repasar hoy, si te parece, la historia de La Mano de Dios. Me desayuno con vos, Fede, ya me meriendo, ¿no? Pero ya me desayuno con vos. Y yo pedí, por favor, a Lucho que te pregunte cuáles son tus cinco fotos favoritas de Maradona, así que también vamos a ver un poco de eso. Me costó, le mandé a Lucho, era para mandarle 19, ¿no? Sí, siempre hablamos con Lucho, ¿cuál sería la foto? Ponele, pasan 100 años, ¿no? Y Maradona no está más. ¿Cuál sería la foto que lo va a recordar? Porque está el documental de Custubrica, creo que es el que tiene 11 o más Maradonas, ¿no? Sí, y hay como, ah, el mural. Exactamente, uno con cuadritos uno arriba del otro, uno al lado del otro, y pueden ser 11 personas distintas, tranquilamente. Y tiene Diego más. No, obvio, para arrancar. Una foto. A mí hay una... Vamos con la primera, con la que quieras. No, hay una, te digo una que no puse, por ejemplo, que me viene a la mente ahora, que aparte hace un momento, tal vez hace algo del presente. Es la foto cuando él hace la despedida en la bombonera, cuando él le hace el partido homenaje, digamos. Sí, un sábado, ¿no? Con un montón de figuras, un sábado, sí, tarde-noche, si no me equivoco. Sí. Él tiene la remera, hay una foto que la captura Bárbaro, que tiene la remera argentina con la que se despide, bueno, tuneada con la despedida de él, pero con los argentinos. Y abajo la de boca que dice Román. Es verdad, ese momento de la de boca que tenía como lo amarillo abajo, ¿no? Exactamente, que para mí a nivel estético era fea. Sí. Pero, bueno, a Diego le quedaba todo bien y decía, o sea, Maradona se veía arriba de él y el Román abajo. Ah, y él de espaldas, total, con toda la bombonera repleta. Claro, digo, como un gesto de un amor enorme por Riquelme, digo, siendo Maradona en tu despedida ponerte abajo la de Román. Después el tiempo lo llevó a que discusiones y demás, hoy no hay una buena relación. Ah, ok. Sí, hoy no hay. ¿Cómo lo ve el técnico a Maradona? Y me divide aguas. Me parece que a veces se queda en el medio de esto de, por ahí, de ser el personaje. Él debe ser muy difícil. A mí me pongo en su lugar. Creo que lo que tiene a favor de ser técnico Maradona, lo he hablado con jugadores que lo tuvieron, es lo que te llega solamente por decirte hola. Lo que irradia al chabón en el vestuario. Que vos sos jugador, vos o yo somos jugadores, y mañana entrenamos, y el que nos habla o mañana para el partido, el que nos está hablando es Diego. Acá vas a traer con la cabeza. Y la pasión sigue sintiendo la misma. Me gustan esas frases de él, de lo que respiro, de quería estar en el pasto otra vez. Esas cosas me encantan y sé que las dice de verdad, no son tribuneras. Más allá de todas las contradicciones que nos puede llegar a generar, yo siempre celebro esa, cómo tira una frase así al pasar, y ya de bandera, ya de todo, y lo dice con un swing. Muy inteligentes, digo, que catedráticos tal vez y muy leídos. Pero no han podido... Exactamente. Bueno, yo no sé si... ¿Querés poner la primera foto vos? Bueno, vamos a ver cuál es la primera foto. Ok, ¿la que es random? Ahí va. Sí. Una carita... Algo, algún agüero para mí en la cara, ya que supieron ser familiares, porque hay para mí un dejo de atorrante. Dame un contexto para el que no esté... Y Nápoles. Diego Nápoles jugó 84 al 91. Ok. En el medio vive los mundiales, de México 86. ¿Era mejor época del chabón? Sí, yo creo que sí, que Diego Nápoles sí, porque... Después ha tenido, por ahí, paréntesis sueltos, pero más en genérico, sí porque él llega a un club, primero de locos hermosos que necesitaban una figura como él. O sea, un club que estaba desesperado de títulos y de ser tal vez más protagonista en Italia. No era un club importante. No, para nada. Tengo entendido que era... Por ahí esto que llegó de la locura futura, colgar en el balcón las camisetas, ponerle tu nombre a una pizza... Pero deportivamente estaba medio postergado. Pero deportivamente, claro, necesitaba algo, ser más protagonista. Con Diego llegó a la cima del mundo, digamos, Nápoles fue conocido en todo el mundo. Que ganó todo, ¿no? Ganó todo. El estadio San Paolo se hizo muy famoso. Y después me contó una, es Dalma Maradona, amiga de este programa también. Sí. Que ella ya más de grande... Sí, sí. Perfecto. Sí, un beso a Dalma. Ya más de grande fue a Nápoles porque quería ver cómo era una ciudad que ella vivió casi... O sea, no tiene ningún recuerdo. Y fue hace un tiempo y ponía que había planeado un viaje de tres o cuatro días y al segundo día se tuvo que ir. No porque no le gustó Nápoles. No podía vivir. Sino porque cuando la empiezan a reconocer quién era, se le tiraban a los pies en la calle. Obviamente la querían invitar desde la pizza, el café, la cerveza, mujeres llorando que la abrazaban. Me dijo, por lo menos era muy emocionante porque es lo que mi viejo hizo. Pero no podés soportarlo más de dos días. No podés hacer una vacación para mí. No, 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 olvídate. Imaginate eso le pasó a Dalma. Hija de Diego, si Diego camina por Nápoles. Y ahí, no sé cuándo, hace cuánto fue, vos por ahí te acordás o no sé, pero cuando vuelve, cuando vuelve Diego a Nápoles, que hay como un quilombo, parece un hormiguero todo en la calle, que él está, creo, asomándose o por un balcón o va con un camión. No fue hace tanto, si no me equivoco. No, 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 hace unos años, y sí, también él se emocionó. Es que es muy fuerte todo, digo. Lo que Diego generó en un club, que eso, que ni siquiera era grande. Porque Diego hizo ruido en todos lados, digo, Barcelona, Boca, Selección Argentina. Lugares ya acostumbrados a ser masivos. Lo de Nápoles hizo todavía más ruido porque... El contraste. No gana un campeonato solo porque tenía jugadores que lo acompañaban y muy bien, pero de alguna manera era todo él. Totalmente. Era el 10 del equipo, era el capitán, era... Nápoles, Maradona, son dos palabras que van totalmente juntas en donde sea. Hermanas, es una sola foto. Bueno, la primera foto entonces es de Martín Reich, de la época de Nápoles. Lo que escuchamos es La Mano de Dios, compuesta por Alejandro Romero, quien habló con nosotros. Vamos a ir desmenuzando un poco la composición de la canción y sobre todo el contexto de él y de Rodrigo y de toda esa cocina. Alejandro, hasta donde tengo entendido en esa época, era como un compositor que estaba más ligado al mundo del pop y qué sé yo, y que estaba como medio ahí viendo qué onda. Sí, probando género sería. Probando ahí como medio en esa. Y conoce a Alejandra Romero, la hermana... Perdón, Rodrigo conoce a Alejandra Romero, que es la hermana de Alejandro Romero. Ah, que hay un gran dato. Gran dato. Pero Alejandra Romero, que es cantante también, Rodrigo se pone a salir, que yo la suelo ver cuando... Creo que la sigo en Instagram, persiguiendo este testimonio, la he seguido en Instagram. Hay que chequearlo después de eso. Sí. Alejandra y Alejandro Romero, hermanos. Alejandra Romero y Alejandra Romero. Y Alejandra ha ido intrusos un par de veces, es como una cara visible. Es que sabe que el nombre de Alejandro Romero me suena. Cuando se celebran o se recuerdan fechas de Rodrigo, de la muerte y de un montón de cosas más, y le mandamos también un beso. Bueno, Rodrigo en esa época se pone a salir con Alejandra y Rodrigo la escucha cantar a Alejandra una canción que había compuesto el hermano. Alejandro le dice, che, ¿quién compuso esta canción? Mi hermano Alejandro. Bueno, decíle a ver si se animan a componer una canción para mí. Loco este Alejandro no era muy ducho con el cuartel, era como algo que estaba fuera de su radar, pero dice, bueno, vamos a ver qué onda. De eso es como el puntapié de cómo compone la mano de Dios en una primer corte Alejandro Romero y todo lo que termina pasando después, ¿te parece? Espectacular. Estamos acá con Martín Reich desmenuzando un poco la mano de Dios, popularizada por Rodrigo, compuesta por Alejandro Romero. Estuve dos horas con una hoja vacía, sin inspiración. En un momento particular de mi vida, porque me abundaban muchas oportunidades. La verdad es que me angustié bastante por no poder componer. Tuve la sensación y el sentimiento de dejar la música, ¿está? Y en ese momento, en una especie de rezo, entre lágrimas le decía, dame una mano, que una canción que le guste a Rodrigo, que la grave, daría por lo menos algo, un incentivo para mi vieja que me apoya, ¿está? Y si escribía algo, era una señal para que yo siga con la música. Y si no escribía nada, bueno, me dedicaría a otra cosa. Y empecé a escribir palabras sin sentido para mí. En una villa nacido fue deseado de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde depresión, enfrentar la universidad con afán de ganarse a cada paso de la vida. Y en ese momento siento mi voz interna, que me dicta. En un potré de Forjó una suelda inmortal, y ahí me doy cuenta que tenía que ver con Maradona. Pero fue todo un dictado de corrido, o sea... ¿Bajó? Bajó, bajó, fue un dictado, fue algo que bajó. Ahí va, Alejandro Romero, un primer testimonio, diciendo cómo la compone, medio como que le da como un tinte medio místico también. De alguna manera, yo soy más racional, en ese sentido, no sé vos, sos una persona racional o sos una persona que conecta directamente con este tipo de historias. Estoy más cerca de lo racional. Bien, entonces estamos de acuerdo. A veces suena un poco, pero estoy más cerca de lo racional. Claro, bueno, igual es la historia que cuenta él, o por lo menos cómo la cuenta. Sí, está bueno. Bien, ¿La Mano de Dios te gusta la canción? Me gusta mucho, sí. ¿La has bailado? La he bailado, tuve momentos, sí, aparte la han pasado en todo tipo de lugares. No, sí, 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 soportó cualquier formato. Como uniones, y trasciende al tiempo, ¿no? Me parece. ¿Rodrigo en general? Sí, yo creo que Rodrigo trasciende al tiempo, por lo menos acá en Buenos Aires, Lucho, ¿no? Porque, no sé, vos por ahí sos más conocedor de lo cuarteteril, pero uno diría que Rodrigo es más Buenos Aires que Córdoba, ¿o no? Cuando hablás con un cordobés, si tenemos algún oyente cordobés que lo quiera... Por favor, dale. Nos invitamos, claro. Te dice que es muy porteño Rodrigo, digamos, y allá es La Mona y otro tipo de... Claro, ¿cómo se llama el lugar de San Gento Cabral, es donde toca La Mona? Má, má. De lunes a lunes, más o menos. Sí. Y no, igual Lucho, que tenés casas en Miami, ¿allá pegó o no? No, allá no tanto, pero en Dubái, que estuve mucho, sí. En Dubái, sí. Ah, perfecto. Lucho de Dubái, sí. Sí, Lucho muy viajado. De familia de muchaguita. Exactamente. 11-40-41-9-6-6-0 para aquel que pueda aportar datos. Estamos desmenuzando un poco una canción que es un homenaje a Maradona y que popularizó a Rodrigo. Y Martín Reich va trayendo distintas fotos que a él le gustan de Maradona. ¿Querés ir con la segunda en este instante? Vamos, Fede, con la segunda, pero por favor, sí. Ahí va. Ahí está. Sí, van a ir notando que las fotos que van apareciendo, en general, son con la que saca alternativa a la selección. Me gusta mucho. Es caprichoso la elección. Y esa puntualmente, sí. Me parece bellísima, esta azul ligada al Mundial de México 86. Esa etapa de Maradona, cuanto más Maradona fue. ¿La tenés esa camiseta? Tengo una réplica. La réplica, claro. Claro, sí, sí, sí. He charlado con Oscar Ruggeri y obviamente él sí guarda la que él usó y original. Y una vez me mostró una y me derretí. Cada uno en su rubro le apasionan estas cosas. Yo por camisetas de fútbol, botines y esas cosas, muero. Y cuando alguien te lo discute diciendo, dale, es una camiseta, ¿qué te pasa a vos? ¿Te ganas de putearlo? No, lo entiendo, pero cada uno con su locura, ¿no? Hay que entender al otro que por ahí no le apasiona eso y le apasiona, no sé, Iron Maiden. Bueno, a mí me pasa con esto. Bueno. Con el mundo de la pelota. Claro. En este caso, bueno, Mundial 86. Maradona con una camiseta muy chivada. Azul, la cinta de capitán, muy chivada. Me parece que representa mucho de Diego, se ve el arito, se ve el cansancio. Un Mundial que lo inmortalizó. Total. Que nos puso a nosotros en el mundo del fútbol muy arriba, más allá que habíamos ganado el 78. Ratificarlo en México 86 y con Maradona, el gol con la mano, o sea, tantas cosas para charlar que se han charlado, por supuesto, y no estamos innovando con nada. Me parecen sensacionales. Diego usó todo este Mundial, no sé en esta foto, pero en alguna que otra sí, pero viene al dato que me gusta. Dale. Unos botines, casi todo su carrera usó unos Pumas muy sencillos, negros con el Puma blanco. Sí, sí, claro. Y lo que hacía Diego, que fue un innovador en esto, después se lo he visto a Carlos Tevez, algún jugador más del tiempo de acá, es que él salía con los botines desatados, Fede. Ah, para la foto. Y claro, y cuando llegaba a mitad de cancha, fuegos artificiales, saludaba a un rival, ahí se ataba antes del partido el botín, entonces la cámara en primer plano tomaba el Puma y eran de las primeras publicidades ingeniosas que la que Diego protagonizó, ¿no? Es maravilloso. Atarse los botines en vivo. Yo me acabo de acordar la de Qué Pesadela, ¿te acordás? Qué pesadela, ¿te acordás? Qué él con la de Brasil, ¿no? Sí, sí, sí. Era allá. No me acuerdo ni de sí, me acuerdo bien, pero no de qué era. Primer meme de Maradona, tal vez. Bueno, estamos acá con Martín Reyes, esmenuzando un poco esto. Si querés, vamos al segundo corte de la historia Detrás de la mano de Dios, compuesta por Alejandro Romero, que es cómo Alejandro le lleva la canción a Rodrigo. Y dice, che, hice una canción así, y la reacción que tiene Rodrigo ante esa situación. Llego al departamento, me dice, dale 10 minutos que me voy a preparar mientras leé esa nota mía. Agarro esa revista y en la nota decía que él había compuesto una canción para Maradona. Me descoloca, porque yo tenía una canción para Maradona en el bolsillo 15 días antes. Él decía que había compuesto una canción para Maradona. Entonces cuando sale del baño me dice, bueno, cantame la canción. Le digo, no, la canto cuando voy a la canción, no se la quiero cantar. Te inhibió. Me insiste un par de veces, agarro la guitarra y empiezo. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Por la mitad de la canción sale del baño llorando. Se agarraba la cabeza y me dice, no sabes lo que acabas de hacer. Este es tu pasaporte a no pedirle nada a nadie. Después se paró, agarró la hoja, caminaba y me decía, mira, yo soy lo mejor del amor, que es la mejor canción que tengo, Punze. Y vos sos la mano de Dios, me dice, esta va a ser tu mejor canción, no la vas a superar, me dice. La van a cantar todos y después en un momento que te van todas buenas, me dice, me cagaste. Este va a ser mi último éxito. Me cagaste, le dice. Y tuvo razón un poco, porque después de Rodrigo, después saca esa canción, creo que no, a 2000 es el disco de Rodrigo, ¿no? El vivo que hace el escombro. Sí, yo lo vi en una par, que ya que estamos acá. ¿En serio? Uno, uno loco. Sí, y me acuerdo como dato con Rodrigo que Aymar y Saviola estaban ahí cerca mío viendo también a Rodrigo. Me vuelvo completamente. ¿Y qué edad tenías? Bueno, ¿qué edad tenías en ese punto? Uy, hoy tengo 36, vamos a la cuenta, Fede, que soy malísimo. 36 tengo ahora. ¿14? Y esto fue 2000. 2000, 2001, 99, ¿cuándo fue? 16 años tendría. Y más o menos un purrete de 16 años, más boludo que hoy todavía. ¿Y Aymar y Saviola? Y Aymar y Saviola tendrían en una edad no muy distinta a la mía. Perfecto, ok. Que recién aparecían en River. ¿Estamos hablando de una par que tenía como el ring armado en el medio? Claro, ese, ese que hizo como no sé cuántos al hilo. No sé si en el medio, me equivoco. Pero sí, era bastante central, era bastante central. Sí. Y iba repitiendo yo todas las noches, el tipo dejaba hasta la última gota de sudor. Espectacular. Y te decía, bueno, la mano de Dios creo que lo estrenan en esos Luna Parks, pero no está dentro del disco en vivo, ¿no? Lucho, por ahí tenés más el dato. Yo todo lo que no sé, se lo pregunto a Lucho y lo expongo inmediatamente antes que diga... No, yo tampoco lo sé. ¿Estás alquilando tu casa de Miami, Lucho? Me quedé pensando. ¿Cómo, cómo? ¿Estás alquilando la casa de Miami o...? Sí, ¿necesitas un par de días? No, por ahí un amigo, pero después te digo por privado, si no. Cuando se haga más calorcito. Porque a la gente le chupa un huevo. Más calorcito allá, por ahí podemos ir. Por ahí más calorcito allá, sí, sí. Bueno, 11-40-41-9660, si alguno quiere reservar una de las casas que tiene Lucho en Miami. Otra foto, por favor, Martín Reyes. Otra foto, adelante, entonces. Vamos con esta placa. Pidiendo perdón, Diego, de alguna manera. Ah, esa no la tengo tanto. Te dije lo de otra camiseta alternativa, Fede, viste que me gusta el azul. ¿Eso es posterior o antes? Y esto es Italia 90. Ah, mirá. Esto es de época de Italia 90, del Mundial de Italia. También muy importante para Diego, porque en ese momento todavía jugaba para Napoli. Entonces, para el italiano, jugar un argentino... ¿Que los putea? Claro, pues juega en Argentina-Italia, hay toda una calentura ahí. El italiano diciendo, ¿cómo nos vas a ganar? Y Diego explicándole ahí, bueno, soy argentino. O sea, primero soy argentino. Total. Después jugué en Nápoles, obviamente que hay un amor. Pero no me pidan que con Argentina no le gane a Italia. Bueno, y todo un tema. Canigia que le quiebra un récord a Walter Senga, que era el arquero italiano muy calentón, que se vuelve loco. ¿Walter Senga? Walter Senga, con Z. Hermoso. Que tenía un buzo plateado hermoso. Y Canigia con un cabezazo le quiebra ese récord. Un Diego jugando parte del Mundial con un tobillo hecho pelota. El tobillo, claro. El famoso infiltrado. El gol de Canigia. A Claudio Caffarell. Todos los pequeños datos que tengo en mi cabeza los voy a traducir ahora. Claro, Argentina-Brasil, que Brasil nos pelotea por todos lados. Palos en el arco de Góico. Bilardo en entretiempo que dice, por favor, no se la pasen más a los de Amarillo. Ok, perfecto. Y un montón de estas cosas como increíbles para que Argentina... Igual llegue a la final del Mundial que no había jugado nada bien, ¿eh? No era casi merecido que llegue hasta la final del Mundial. De hecho, creo que ese partido... Yo lo vi por YouTube, pero el partido contra Brasil es como medio que... Meten una en el palo. Sí, sí, sí. Nuestra casi única jugada fue esa heroica de Diego eludiendo con el tobillo hecho pelota a algunos rivales, dejando habilitado a Canigia, que elude a Caffarell. ¡Uy, Caffarell! Y la pelota como besa la red, hermoso, hermoso gol. Me acuerdo del relato, no sé si era Araujo que dice, Canigia, no sé, Canigia ahora o nunca, dice. Sí, que le decía bebé. Hermoso. Alemago que no, un relato épico. ¿Has relatado, has comentado, te gustaría? Me gusta, sí. Relaté y comenté más que nada jugando. Oficialmente alguna vez para ESPN comenté un poco cosas así sueltas, no un partido entero, tipo Premier League y eso. Perfecto. Pero me gusta, sí. Perfecto, listo, sí. Lo que te escuches como que me genera como la imagen también. Estamos acá con Martín Reich. Hay una versión cantada por Diego que creo que Martín recién nombraba el documental de Kusturika, que en un momento aparece, no sé bien en qué contexto, no sé si quiero saberlo tampoco. No importa. Eso es cantando, toma la aposta Maradona y nos regala este momento. I realized that Claudia's better for Diego was not only driven by love, but also by unusual religiousness. Mamá. Sorrito con Quindiero. Levantero de los... Roy de fondo. Sí. Ah, tan efecto. Creo que está Ciro por ahí. Tal vez la peor chomba que tuvo Diego en su vida. Canta. Sí. Bastante. Dale, Maclaudi. Como la persona menos futbolera del mundo que soy yo, en este caso puede quedarse medio... No, mirá el personaje que se subió al escenario. A ver. ¿Quién es? Uh. Mamá. Está como hace mucho el pelo, ¿no? Sí. No hace falta, señor. Sí, es un carmelazo ahí había jugado, me parece, ¿no? Aparte es el momento Diego, ¿no? Dejalo. Ah, está Macalister. No, ahí aparece Macalister, me parece. A ver. Esta versión. Esta está en el documental de Kusturika. Maradona cantando la mano de Dios. Negro Enrique atrás. El Negro Enrique. Creo que está Macalister allá. Puede ser ahí tapado. Antes de ser candidato, ¿no? Sí, sí, sí. Y de tener hijos que juegan al fútbol. Exactamente. Bueno, por ahí ya tenía hijos y jugaban al fútbol en ese momento. Bueno, por ahí Alexis, que es el que la está rompiendo, no era conocido. No sabíamos quién era. Sí, 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 sí. Y es un partido que unida. Un día voy a... Uh, fue el de atrás, está abajo. Sí, sí, sí. No canta mal. No canta mal. Esto fue mamita, ¿no? No. La verdad que bastante bien, por lo poco entiendo de música, digo. Sí, sí, sí. No está piciando todo, ¿no? Bueno, pero te contagia algo, te emociona, te interpela. Bueno, entonces está logrado. El famoso archivo inédito. ¿Qué más cariño, Fede, que trajiste, eh? Macalister, ¿no? Estoy magnetizado mirándolo a Macalister a hacer Pogo. Los del fondo, muy casamiento, ¿no? Cuatro de la mañana. Sí, sí. Pompido. Pompido. Seneri Pompido, que sí. Ah. Con algún kilo arriba, por supuesto, ya no jugaba. Quiero saber quién es el hombre de la Carmela. El hombre de la Carmela es un... Estamos buscándole a la Carmela, ¿verdad? Por favor, eh. Si alguien tiene el dato, lo puede compartir. Nos llegaba bien. La historia de la mano de Dios, repasando fotos de Maradona, nos pintó esta... Sí. Esta termiada, lo que puede ser. Dijimos, ¿hacemos un bloque larguísimo de Maradona? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y aparte no creo que suceda en último cartucho 2020, no creo que Martín y Miguel lo hagan. No. Y acá estamos con lo importante y tenemos el aire nosotros. Sí. El siguiente corte que queremos compartir es... El día que conoció a Maradona Alejandro Romero. Yo le pregunté, ¿conociste a Maradona? Y me dijo esto, lo siguiente. Ale, ¿me contás cuándo conociste a Maradona? Ah, iba conmigo. Una vida nací, fue deseo de Dios crecer y ser... Lo conocí en su casa, en Segurela y Ababa. Era el cumpleaños de Dalma. La había invitado Claudia. Y eso fue muy lindo porque Claudia me dice... Tengo una guitarra a cantar. Accedí, por supuesto, para cantar esa noche. Me acuerdo que estaba Luisiano Pereira también. Yo canto cuatro canciones y digo, bueno, ahora le paso la guitarra a Luisiano Pereira y canté. Escucho una voz del fondo que es Diego que me dice... Maestro, maestro. Sí, no me canta la mía. Imagínate que fue muy emotivo, ¿no? Y yo no la pensaba cantar si no me la pedía. Y la verdad que era emocionante tener su figura ahí enfrente, así que cerró los ojos. Y cuando los abrí, estaba Diego, que conserva una foto que alguien sacó, sentado en el piso. Y esa fue la primera vez que comentamos, digamos. Además de habernos saludado antes. Fue en ese momento donde me pidió que le cantara su canción. Ok, ahí está la historia detrás de cómo conoció a Maradona o de por lo menos un acercamiento un poquito más emocional y emotivo. Está bueno, está bueno. Te agrego datos de Luisiano Pereira, que me lo nombró al pasar. Sí. Dos datos. Uno es un imitador espectacular de Maradona. ¿En serio? Luisiano Pereira. Si buscamos el archivo, youtubeamos, lo que sea, yo creo que va a aparecer algo. Lo imita muy bien. Luisiano Pereira siempre dice con respeto, pero imita muy bien al Diego y a más de un jugador. Y después la rompe jugando al fútbol. Ah, jugó bien. Tuve la suerte de compartir alguna que otra cancha y es un pibe que... Calentón para mí. Sí, es Calentón y juega bárbaro. Y a todos los simpáticos que es por un lado o que uno lo puede llegar a ver en medios. Se convierte la cancha. Y ahí descarga y está bien. Sí, sí, sí. Un tipazo y juega muy bien a la pelota. Me sorprendió. No pensé que juega tan bien. Le mandamos un beso a Luisiano Pereira y a mi amigo Tommy, que le gusta mucho la canción Soy un inconsciente. ¿Vicás? Soy un inconsciente. No te metes pensando en ti, no. Me vuelvo un timazo, me vuelvo completamente loco. ¿Tenés una foto más? Dos fotos más. Sí, 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 hay más fotos. A ver. Ahora, fotos de Maradona en este caso elegidas, seleccionadas finamente por Martín Reich. Tratando de encontrar un momento que queríamos compartir. Ah, esta me vuelvo loco, 94, ¿no? Estados Unidos, 94. Ahí se lo ve, está Yamot, está Sensin, está Bel Balbo atrás de Diego. Pero bueno, lo importante es Diego en sí. Todo lo que implica ese momento, ese gesto. Argentina se había floreado. ¿Ubicás el momento? Ese partido le gana a Grecia. Hay un gol que es una jugada espectacular, colectiva, que define Diego, si te acordás, la clava en el ángulo y va a la cámara a sacudirla. ¿Ya llovía? Con una euforia. Tengo una duda ahora que me decís. Ok. No sé si era lluvia o era... Pero puede ser de cámara húmeda, puede ser. En slow motion acercándose con una cara completamente sacada. Totalmente. La verdad que venía a ser un golazo encima por... O sea, cómo lo definé él y lo colectivo. Ah, ok, no lo recuerdo. Todo junto, un golazo tremendo. Va esa cámara. Me encantaba esa casaca también. Creo que muy vendida en su momento. Sí, es verdad. Y esas dos camisetas, digo dos porque es esta y la otra que usó con Nigeria, que es la celeste y blanca tradicional. Sí. Son las únicas dos. Daniel Arcucci tiene una, muy amigo de Diego. Sí, periodista, claro, sí. Tiene una de las dos, o no sé si las dos, porque la única vez, las únicas dos veces que Diego oficialmente, usó una camiseta que tenía la 10 y decía Maradona. Ah, mirá. Parece una boluda, digo, pero para los coleccionistas y eso, son datos importantes. En partidos oficiales él siempre usaba la 10, pero no tenía el apellido puesto. En partidos mundiales las dos decían Maradona 10 y bueno, ya el tercer partido por el tema doping y que todos conocen, no lo pudo jugar nunca. Perfecto. Martín, recién nombrabas a Luciano Pereira, que era buen imitador y lo queremos chequear acá en vivo. Por favor. 14-51. Por favor, repitíse. Yo estoy muy contento, muy contento, muy contento, muy contento con Lucianito. La canción, la canción, ¿la canción? Personaje. O sea, lo que dice Lucianito, yo lo banco. Y a mí me gusta, si me pudieras ver, Lucianito Pereira. Y la verdad que, acá, 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 ahí, hijo. Eh, estamos, estamos, y, 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 y que, y que nadie. Si, y nadie le diga nada. Porque se la va a tener que ver con. Pero claro, maestro. Perfecto, Luciano Pereira era un imitador. Total. Y ya, como que, ya arrastraba cierta cadencia que después fue profundizándose, ¿no? Sí, porque tiene unos años este video. Sí, tiene unos años y ya empezaba como el, empezaba como a pichear un poquito y ir cada vez más, despacito. Antes no era tan fácil imitarlo. Ahora es como más. Ahora es más. Maradores, los 90, los 80. Ahora es más memeable, digamos. Es verdad, sí, tiene más latiguillos para copiar hoy. Sí, pero vos lo decís por la voz, por cómo colocar la voz, la velocidad. El latiguillo estuvo siempre, pero la cadencia esa, que se traba, todo eso, es mucho más fácil ahora de caricaturizar. Totalmente. Vamos a ver el último corte de la charla que tuvimos con Alejandro Romero, le mandamos un abrazo, nos mandó también fotos que pudimos ver del manuscrito, incluso de la mano de Dios, así que muchas gracias. Gracias, que es básicamente algo un poco más técnico por ahí para el escuchante músico que diga, mi pregunta fue como, ¿por qué me pasa lo que me pasa cuando escucho la mano de Dios, más allá de la letra, más allá de todo? Y lo que me dice Alejandro Romero, ¿sabés qué es? ¿Qué? Esto. La canción comienza en una tonelada menor, para nosotros, para los argentos, tonelada menor, tiene una melancolía muy especial. Tango. Forma parte de nuestro folclore, por supuesto. Es eso, es Buenos Aires, ya una nostalgia muy imponente. El descubrimiento se hace mayor, lo cual parece algo más esperanzador, algo con más energía, esperanza, por decirlo así, pero una de las cosas que más recato es que las notas son muy simples. La mano de Dios sería la misma nota. Pa, 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 son dos notas. Como una simpleza de notas que no hay más de cuatro o cinco, o sea, es como que son muy repetitivas. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Perfecto, ahí pasaba un poco el cierre de la historia, y algo más técnico en este caso, de cómo fue compuesta, cómo era la búsqueda que tenía él. Tenemos una última foto de Maradona, ya cerramos esta especie de homenaje que nadie pidió. Es verdad. Pero solamente alguno celebró. Sí, sí, el delivery. Y aparte Alejandro Romero, muy a tono maradoniano que vamos con esta foto. Es verdad. Él también cambió mucho los looks, Alejandro. Sí, es cierto. Lo hemos visto. Sí, sí, sí. Esta me gustó mucho, primero porque está con Ricardo Enrique Bocchini. Siempre Diego ha dicho que es su ídolo, el bocha. Sí. Que muchas veces Diego le dice Enrique a secas, que nadie le decía Enrique a Ricardo Bocchini, y Diego le decía Enrique. Y después pensé, porque era este Diego, fantástico, que vos decís, cómo en 10 días te cambia el cuerpo y ves a otra persona. Esta es la época de la noche del 10. ¿O 2005? 2005. Sí. Para mí programón, yo no me podía perder un minuto de ningún programa de la noche del 10. Fundamental Goico Chea también conduciendo, ¿no? Goico que ha hecho, sí, un gran laburo de lo que hoy sería un host, ¿no? Sí, sí, sí. O conductor poniéndose al hombro todo. Hay una anécdota off the record, que está buena para compartirla así rápido, que me habían contado cuando están, ya todo el programa está, por supuesto, recontra, digo, había firmado, habló con Suar, con Codevilla. Estaba cerrado. 72 reuniones, con Goico habían hecho pruebas de falsos programas, falsos vivos y demás. Bueno, esto empezaba un lunes, ponele que te diga, 10 de la noche el programa. En vivo, ¿no? En vivo, encima era en vivo, era un show a todo trapo. Bueno, domingo, unas horas antes de domingo noche, Diego le dice a un cercano suyo, o a Claudia, le dice... No lo hago. No lo hago. Muy maradoniano esto, ¿no? No lo hago, no lo hago. Llama, creo que a Goico se lo dice, porque no me acuerdo a quién se lo dice. Esta otra persona le dice al chueco, chueco, ¿viste lo de mañana? Sí. Diego no lo quiere hacer. Bueno. Se van su árico de Vila a su casa. Pasan horas tratando de convencerlo a Diego. Diego, por favor, lo bien que te va a hacer, está todo armado. Ya hablamos con Arjona para el programa, no sé, 9. Para el 10 contado, viene Pelé. Sí, Mike Tyson, Pelé. ¿Sabés quién es Messi? Le cuentan, Messi, te... Bueno, todo esto lo terminan convenciendo, Diego diciendo que sí, el mismo lunes de que iban a hacer aire, ya en los estudios de Canal 13, creo que yéndose a dar una vuelta, vuelve, bueno, toda una cosa que es más larga que lo que estoy contando yo, pero que fue real y que yo creo que Suára habrá envejecido 15 años de domingo a lunes, Suárico de Vila. Algo habitual, ¿no? Algo que es esperable, pero bueno, pues, cuando pasa decimos algo de esto. Y caprichos de genio, ¿no? Esos caprichos de gente a este nivel. Total. ¿Te parece si escuchamos una canción o vamos a una tanda, lo que sea, y en el próximo bloque, Martín, jugamos, estamos regalando cosas, vos lo has hecho también la semana pasada. Lo hacemos juntos, ¿te parece? Lo hacemos juntos, ¿te parece? En este único envío, dale, que llamen al 4966-8900. 4966-8900, Lucho Maglioca los atiende, en el próximo bloque compartimos un juego acá en Manija de Debut con Martín Reich.